Cuando el proyecto tiene un subsuelo que tiene que visualizarse, la nueva herramienta de recortes de paisaje puede cortar de forma instantánea un agujero a medida en un paisaje de Lumion. Esta nueva herramienta está en la biblioteca de servicios. Solo coloca el cortador de paisaje sobre el área que se desea eliminar. Utilizando el selector, excava rápidamente la zona en la que se mueve. Puedes mover las esquinas para ajustar la forma. Puedes usar hasta dos cortadores de paisaje en tu escena de Lumion a la vez. Lumion 10 hace más fácil que nunca el quitar el paisaje para visualizar mejor sótanos y piscinas.